En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encontrarse con Cristo es empezar un camino de transformación, y a los que están muy adelante en ese camino, los llamamos hoy santos. En el Nuevo Testamento, se llamaba así, simplemente a todo aquel que se había encontrado con Cristo, hasta el punto de unirse a Él por el bautismo. Por eso, el apóstol San Pablo manda saludos a los santos que están en tal o cual lugar, indicando así, que había esa convicción, el que es de Cristo, el que tiene circulando en su cuerpo y en su vida, la sangre y el amor de Cristo, es santo, no puede ser otra cosa. La misma convicción aparece en la primera carta de San Juan. El que ha nacido de Dios no peca, dice. O sea, que aquellas primeras generaciones de cristianos tenían una intensa convicción de cómo estar en Cristo realmente marca un cambio absoluto en nosotros. Y ese cambio absoluto nos hace participar de su misma vida. San Pablo dice, nosotros hemos bebido de un solo espíritu. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitará nuestro cuerpo mortal. Y en el Evangelio de Juan hay otro texto en la misma dirección. Dice Jesús, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. Entonces, la vida cristiana sólo puede tener un desenlace. Y ese desenlace es la santidad, no hay otro. Es anormal un cristiano que no sea santo. Puede decirse que es como un proceso abortado. Eso no era, realmente no era lo que Dios quería. Es una situación anómala. Entonces, a medida que uno va tomando conciencia de esto, uno va tomando conciencia de que, a pesar de lo que uno es, debe haber un llamado. Un llamado personal, irreversible, sellado por la misericordia, un llamado hacia la santidad. Como es personal, en cierto sentido, hay tantos llamados como personas. Pero un pequeño esquema nos ayuda a descubrir algunas de las pistas. Pistas en las que aterriza la gracia divina. Porque hemos dicho varias veces, la santidad no es menos humana que divina. Y esas pistas que aparecen ahí, que las vamos a comentar en estas charlas, no agotan la creatividad de Dios. Esas pistas, mírenlas por favor solamente, como una invitación para que cada uno, cada una, reconozca en su corazón a mí Dios, ¿cómo es que me está llamando a eso? En el estudio que hice, en la recopilación que hice, me salieron doce pistas. Las he presentado en un cuadro, en una tabla que tiene tres filas y cuatro columnas. podemos decir que hay una lógica en esas palabras así como aparecen y aunque suene un poquito a escuela, me atrevo a sugerir que copien la tabla en ese orden. Porque es que la tabla también tiene una distribución. Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que cada columna tiene como un cierto principio unificador y que va un poquito con una manera de ser, con un cierto temperamento. Las personas que buscan la alegría y que buscan estar bien, pues también son personas a las que les gusta compartir esa alegría. Hay un modo de ser muy bonito de algunas personas que la sitúa tal vez en esa columna que es la última que aparece allá, que contiene las palabras alegría, placer y abrazo. Hay otras personas que tienen una gran preocupación por el prójimo. Esas personas seguramente se identificarán en la columna que tiene justicia, compasión y paz. Hay personas que que tienen esa ese dolor por el dolor ajeno y están con una incomodidad y están con una espina en su alma porque ven la injusticia y anhelan por consiguiente un mundo más justo. Con facilidad esas personas experimentan también la compasión y son personas que buscan la paz. Una paz que sea paz para todos. Aquí tenemos otra columna que tiene que ver con muchas realidades usualmente consideradas espirituales. La pureza, la trascendencia y la unidad interior. La búsqueda de la pureza, la admiración por la pureza, la búsqueda de la trascendencia que incluye que incluye la mística, la unidad interior que incluye la coherencia. Y la primera columna la que está más hacia la izquierda de ustedes presenta también algunas inquietudes quizás de orden un poco intelectual en el orden del entendimiento, la verdad, la sabiduría, la belleza. Por supuesto esas palabras, ninguna palabra es patrimonio de una sola persona y estoy seguro que la mayor parte de nosotros sentimos que muchas de esas palabras conectan con experiencias y con búsquedas nuestras. Entonces cada columna tiene una cierta unidad interior que va como con el temperamento de distintas personas. Si usted lo mira bien las dos primeras columnas de la izquierda tienen que ver más con la persona considerada en sí misma. Corresponden un poco a esta gran pregunta ¿cuál sería la mejor versión de mí mismo? esas dos columnas tienen que ver más con búsquedas con inquietudes con un movimiento que está más en la persona como una búsqueda interior esas dos columnas corresponden a esa pregunta ¿cuál es la mejor versión de mí mismo? ¿cuál sería la mejor versión de mí mismo? Por ejemplo eso tiene que ver con el tema de la pureza una mancha en mi pasado una mancha en mi conciencia una mancha en mi cuerpo por una impureza cometida es algo que me fastidia porque me aleja de lo que sería la mejor versión de mí mismo hay personas que son particularmente sensibles a ese tipo de búsqueda entonces la pregunta ¿cuál sería la mejor versión de mí mismo? corresponde a esas dos columnas las otras dos columnas tienen más que ver con el prójimo con otras personas corresponden esas dos columnas de la derecha la derecha de ustedes corresponden a esta otra pregunta ¿qué podría hacer yo para dejar este mundo mejor de como lo encontré? ahí hay un llamado a la extroversión a salir de sí mismo corresponde mucho a las preocupaciones por ejemplo del Papa Francisco que insiste en lo que él llama iglesia en salida entonces si este análisis tiene algo de correcto parece que las dos grandes preguntas que conectan nuestra antropología con el llamado a la santidad son ¿cuál es la mejor versión de mí mismo? y la otra ¿qué podría hacer para dejar este mundo mejor? la mejor versión de mí mismo es una búsqueda interior dejar este mundo mejor es salir de mí y la santidad paradójicamente es las dos cosas es una entrada profunda en la realidad interior pero también es un vaciamiento de sí eso lo encontramos particularmente en la cruz podemos decir que la cruz sintetiza estas dos búsquedas el intenso silencio el misterio del crucificado en su humillación y humillado no abría la boca dice la escritura nos habla de algo profundamente interior el silencio de cristo en la cruz nos envía con fuerza al misterio de su unión con el padre él mismo lo anunció en el capítulo 14 de san marcos todos os iréis por su lado cada uno pero no estoy solo el padre está conmigo o sea que en la cruz está esa búsqueda interior no se puede entender el silencio y la humillación del crucificado sin una gran vida interior una actitud superficial frente a la cruz lo único que mira es un fracaso del sistema legal romano o una acumulación de envidias y traiciones en el propio pueblo judío hasta ahí llega el análisis de la cruz pero resulta que hay personas que entran en el misterio de la cruz como precisamente el que lleva ese nombre san juan de la cruz y se dan cuenta que la cruz es como un pozo de infinita riqueza y que la oración más profunda es siempre una oración unida a la cruz así que la cruz nos habla de toda esa interioridad pero la cruz también nos habla de iglesia en salida porque nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses que Cristo se abajó que Cristo se desocupó ese es el anonadamiento es el vaciamiento de Cristo entonces el crucificado no es simplemente un drama que queda en una persona el crucificado es mucho más que eso el crucificado es una fuente de bendición una fuente de amor o sea que Cristo en la cruz al mismo tiempo es la imagen de la interioridad perfecta y de la entrega perfecta es al mismo tiempo vida mística y vida apostólica vida mística porque el drama entero del ser humano se nos presenta ahí para nuestra contemplación y la misericordia entera de Dios se nos presenta para nuestra contemplación en ese sentido es vida mística vida interior pero luego resulta que la cruz es el lugar del amor y de la salvación Cristo no está en la cruz pensando en sí mismo muy al contrario dice cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí de modo que Cristo está entregándolo todo está dándolo todo dice San Pablo en la segunda carta a los corintios nos enriqueció con su pobreza entonces en la cruz está el resumen de toda búsqueda de santidad y de la cruz sale al mismo tiempo la búsqueda interior y la entrega la profundidad y la donación el conocimiento de sí mismo y la donación de sí mismo todo está en la cruz las dos columnas de la izquierda reflejan más la parte de la vida interior en esas dos columnas de la izquierda está la pregunta cuál es la mejor versión de mí mismo en las dos columnas de la derecha está de algún modo expresada la pregunta ¿qué puedo hacer para dejar este mundo mejor de lo que lo encontré? Entonces en esas dos preguntas está la búsqueda de la santidad es peligroso quedarse en una sola línea de exploración enfatizar demasiado el tema de cuál es la mejor versión de mí mismo puede llevarme a narcisismo puede llevarme una especie de obsesión con con propio ser y únicamente conmigo a meterme en mí a explorar indefinidamente las convoluciones del ombligo meterse uno en sí demasiado puede ser un peligro pero quedarse uno en la otra parte que es más exterior esa otra parte es que puedo hacer para dejar el mundo distinto también puede llevar incluso a una especie de ateísmo práctico hay comunidades religiosas que miden completamente su propia situación la miran y la miden desde un punto de vista completamente material cuántos mercados hemos repartido cuántos estudiantes se han graduado cuántas casas ayudamos a construir cuántos inmigrantes hemos integrado cuántos niños fueron vacunados entonces el énfasis demasiado exterior lo vuelve a uno un estadístico y uno se obsesiona con las estadísticas y las estadísticas también engañan yo me convencí hace años de que las estadísticas engañan cuando empezaron a promulgarse leyes inícuas en Colombia leyes sobre aborto sobre eutanasia sobre matrimonio gay y me di cuenta que muchos de los que estaban a favor de esas leyes inícuas eran personas hombres y mujeres educados en instituciones católicas o sea que si le pregunto si le pregunto al que fue rector en aquella época sobre la obra realizada me saca un cuadro muy elegante y me dice mira en los años en que yo fui director del colegio rector como se diga en los años en que yo fui rector pasaron por mis manos 315 estudiantes graduados de esos 315 290 hicieron estudios profesionales y de esos 200 llegaron a especialización de hecho tenemos 31 que han sido doctores en distintas ramas tenemos un porcentaje de empleo del 88% todas esas estadísticas se ven bonitas a quien no le gusta oír esas cifras 88% de colocación laboral vaya que grande pero resulta que entre esos 88% entre esos del 88% hay 3 o 4 parlamentarios 3 o 4 congresistas o diputados o como se les llama en cada país hay 3 o 4 congresistas dando su voto a favor del aborto educados en nuestros colegios entonces la sola estadística no es que estén malas estadísticas pero cuando uno se queda solo hacia la parte de allá que es la parte más exterior la parte de justicia compasión alegría placer abrazos si uno se queda solo allá que es la parte más exterior se engaña fácilmente uno se engaña fácilmente porque el proceso de fidelidad a Dios no es simplemente lo que diga el registro de matrícula o no es simplemente lo que digan los títulos el proceso de pertenencia y obediencia y amor a Dios es también en las personas a las que servimos un proceso que tiene una dimensión interior o sea que la conclusión es que cada uno de nosotros definitivamente tiene su propio llamado y estas pistas nos pueden atraer de una o de otra forma quizás hay palabras importantes que se me han escapado a todos nos pasa pero lo que sí debemos decir es que conviene no absolutizar el propio camino porque en el propio camino es muy posible que yo termine siendo o un narcisista o un pragmático el pragmático se vuelca completamente al exterior y termina incluso siendo una especie de ateo yo conocí en España unas hermanas unas religiosas tristemente religiosas dominicas la única expresión que les puedo decir es que para mí eran unas ateas podían pasar días enteros hablando de sus trabajos sus trabajos trabajaban en cosas humanitarias muy importantes trabajaban en promoción humana llevaban unos cuadros unas estadísticas preciosas de cada manta y cada almohada que han repartido y cada chicle y cada vaso de agua todo lo tenían codificado todo todo pero tú podías hablar con una hermana de esas una semana sin que mencionara Jesucristo sin que mencionara arrepentimiento conversión pecado gracia cruz sangre del señor eucaristía nada de eso importa lo único que importa es que es que esto es como una máquina esto es como un tren que está funcionando y estamos trabajando fuerte sobre todo tenían trabajo para las delicias del gobierno del lugar tenían gran trabajo de servicio con los inmigrantes que es una situación muy compleja especialmente en esa área que fue la que conocí en esa oportunidad área de Cataluña todos esos gobiernos ateos todos esos gobiernos de izquierda gobiernos separatistas lo único que quieren es alguien que se haga cargo del problema ese de los inmigrantes y ahí aparecían algunas de estas hermanas con sus maravillosos cuadros yo me imagino que en el noviciado las materias se llaman powerpoint 1 powerpoint 2 cuadros 1 cuadros 2 y Jesús pues hombres que si no sirves al prójimo que Jesús ni que nada así que calle Jesús y el arrepentimiento el único arrepentimiento es que hay injusticia en la vida entonces ellas todo lo volvían únicamente su lenguaje no es buena idea pero tampoco es buena idea quedarnos solo con la parte mística estoy dedicado a la trascendencia y a la pureza así que me hace el favor nadie se mete conmigo no es que me estoy santificando déjeme santificarme en paz por lo menos entonces se vuelve uno narcisista el Papa Francisco tiene palabras muy duras sobre el narcisismo espiritual y sobre las personas que se encierran en esa especie de adoración de su futuro ser cuando yo llegue a ser entonces entonces por las noches secretamente se entran a la iglesia del convento y quitan a San Martín y se ponen ellos para ver si ya quedan bien en el nicho el Papa Francisco es experto en criticar en burlarse incluso de toda esa hipocresía que en el fondo es egoísmo y narcisismo también también ha dicho unas cosas para criticar el puro activismo por ejemplo ha dicho más de una ocasión la iglesia no es una ONG para el gusto mío me parece que el Papa critica mucho más esta parte la parte de la interioridad y me parece que critica muy poquito la otra parte la parte de la del exceso que a veces se comete por vía de activismo o cosas parecidas pero ese es únicamente el gusto mío eso no tiene ningún peso más allá de una opinión bueno entonces estas son las pistas antes antes de examinarlas que vamos a examinarlas un poquito uno por uno porque las vamos a examinar una por una estas pistas con la esperanza sea la esperanza mía de que en algún momento en una de esas pistas usted diga ¡uy! eso me ha pasado a mí claro que no lo diga en voz alta la esperanza mía es que usted sienta eso en el corazón ¡eso me ha pasado a mí! porque hoy estamos en el despertador de la santidad a medida que uno le va pasando la vida uno se le va volviendo duro el cuero duro ¿por qué? porque le han pasado muchas cosas lo han traicionado lo han maltratado se han reído de uno uno ha pasado por el fracaso todo uno el cuero se le vuelve duro y cuando uno el cuero se le vuelve duro pero bien duro cuero de rinoceronte cuando uno ya tiene cuero de rinoceronte y le van a hablar de la santidad uno siente padrecito se equivocó de retiro eso para las novicitas deje para allá para las novicias o como para la chica esa que les conté ayer no la que se sentía pues enamorada de Jesús Jesús está enamorado de mí ay padre se equivocó el retiro vaya y háblele a su amiguita esa dígale a su amiga que la que está así toda enamorada y que llora y se conmueve con Jesús vaya y dígale eso pero nosotras somos las hermanas dominicas del cuero duro yo creo que hay una congregación que se llama así y ustedes como se llaman somos las dominicas del cuero duro cuero duro es como decir chicharrón no no es cuero duro no es cuero duro resistente entonces nos damos cuenta que que uno uno se vuelve resistente uno se vuelve un poquito cínico uno se vuelve un poquito escéptico o más escéptico de lo que ya era pero ayer decíamos Cristo no le tiene miedo a los escépticos yo no te voy a decir que olvides tus dolores tus reveses tus ataques no olvides eso no los olvides pero tampoco dejes que esos dolores te hagan incapaz de soñar incapaz de amar incapaz de conmoverte a mi me parece que un buen cristiano es el que tiene al mismo tiempo la armadura de un guerrero y la ternura y la dulzura de una novia enamorada hay que tener las dos cosas no, no perdamos no perdamos uno no puede perder la armadura del guerrero porque Efesios 6 dice que tenemos que ponernos la armadura y uno tiene que ser resistente porque los años que vienen son duros yo miro por ejemplo las batallas que da este querido Perú la batalla que acaba de dar México que repugnante señor ese presidente Peña Nieto imponiendo por todos lados su ley esa del matrimonio gay pero por todas partes y metiendo y presionando a los diputados que tiene que salir como sea oiga y se ha levantado la gente han llenado las redes sociales le han escrito a sus políticos finalmente fracasó el día de ayer fracasó la ley de matrimonio gay en México pero usted cree que eso se van a rendir ahora dejan pasar uno o dos años y vuelve otra vez y lo mismo aquí Perú entonces uno tiene que tener armadura así están todos nuestros países porque en nuestros países no mandan nuestros presidentes esos son títeres esos son títeres que dependen de muchas otras cosas y casi lo mejor que se puede esperar es a que sea un títere que no ataque todo el tiempo que no ataque todo el tiempo porque hay unos que si atacan todo el tiempo pero hay otros que por lo menos dan un respiro así por ejemplo cuando el presidente del Perú consagra la nación al corazón de Jesús ese es un pequeño respiro pero no hay que creerle nada por supuesto como le vamos a creer a este señor que por la mañana consagra el corazón de Jesús y por la tarde está diciendo exactamente lo contrario a lo que dice la fe cristiana y a lo que ha propuesto tan claramente la iglesia entonces por supuesto que hay que tener armadura claro que hay que tener armadura y no solo tenemos que armarnos nosotros hay que enseñar a nuestros docentes sobre esto vamos a hablar más adelante porque tenemos que examinar el tema de los votos y después de votos hablamos un poco de vida apostólica con los desafíos de hoy y ahí tenemos que darnos cuenta que no es solo prepararnos nosotros y ponernos la armadura a nosotros hay que ayudar a los docentes a que se la pongan y hay que ayudar a los alumnos a que se la pongan y hay que ayudar a los padres de familia a que se la pongan porque el único lenguaje que entenderán los poderosos es cuando unidos vamos si la sola religiosa directora se planta en un determinado tema y no tiene respaldo sólido de padres de familia de docentes y de alumnos pierde y de una vez te van a decir el lenguaje favorito de los enemigos de la fe de la fe en Colombia estamos en una sociedad pluralista la cristiandad ya se acabó quiere resucitar la inquisición por favor salgamos de la edad media ellos tienen listas listas sus armas si uno no tiene armadura se lo tragan vivo se lo tragan vivo hay que tener la armadura hay que ser duros resistentes pero al mismo tiempo necesitamos corazón de novia enamorada y por qué lo pongo en femenino porque en la unión última con Cristo en la unión perfecta con Cristo él es el esposo siempre no importa si yo soy hombre o mujer el esposo siempre es él y es él el que se desposa con el alma entonces mi alma independientemente de que yo sea hombre o mujer tiene que aprender a rendirse rendirse enamorada a los pies de Jesús como María en Betania o como la Magdalena junto al sepulcro entonces hay que cultivar las dos cosas estamos de acuerdo yo entiendo a las hermanas que pertenecen a las dominicas del cuero duro yo las entiendo con las cosas que le pasan a uno y las decepciones que uno se lleva en la misma comunidad nunca me esperé que esto me pasara en la vida religiosa pero bueno perder por aprender no es perder no es perder y uno entonces se repone aguanta respira profundo y sigue pero le salió callo le salió callo le salió resistencia el cuero se le puso duro ya uno no es el mismo ya uno no es la novicita esa que se conmueve y todo le parece súper tierno no ya uno no es así o mejor dicho las novicias de antes porque muchas de las novicias que van llegando en estas etapas nuevas también ya han enfrentado eso han enfrentado ataques duros a la fe y el pronóstico es que muchas de las vocaciones que van a llegar más adelante van a ser de jóvenes que ya han pasado por pruebas muy duras muy duras entonces necesitamos necesitamos saber combinar la armadura y la ternura que hasta hace rima la armadura y la ternura el Papa Francisco insiste en el tema de la ternura hagamos la revolución de la ternura dice el Papa Francisco me parece bello me parece bello que nos recuerde eso porque es verdad a veces uno con el cuero duro se le olvida todo eso yo siempre recomiendo a los corazones consagrados siempre les recomiendo tenga usted un puente de oro con Jesús un hilo de oro con Jesús por ejemplo trate de cultivar algún arte porque no escribe algunas poesías por ejemplo quizás poesías chuecas impublicables donde no rima nada con nada que no se sabe si dan risa o dan rabia que a duras penas las aguanta el papel bueno como que no estoy animando mucho entonces la propuesta es tenga algún camino de ternura con Jesús verdad tenga algún camino de ternura yo por ejemplo me he puesto a componer canciones yo le compongo canciones le he compuesto canciones a la Virgen le he compuesto canciones a Jesús muchas de esas canciones son impublicables pero me han servido porque una vez estaba en misiones y salieron unos perros y me puse a cantar y efectivamente viera usted salieron aullando asustados les quiere decir que si se puede no verdad uno tiene que tener un hilo de oro con Jesús cuiden su hilo de oro para otras personas es la pintura en varias comunidades he visto hermanas que tienen ese don el don de la pintura eso es bonito cultiven algún arte cultiven alguna expresión cultiven algo que sea su hilo de oro con Cristo porque eso tiene que ser parte también de uno al final ya cuando uno se muera entonces encontrarán el cuaderno de las poesías y seguramente pues lo colocarán en el ataúd pero a usted le sirvió si a usted le sirvió tenga un hilo de oro con Cristo la última el último comentario que tengo que hacer sobre este cuadro es que ustedes se dan cuenta que hay palabras que están más arriba palabras que están más abajo algunas veces las búsquedas empiezan por las líneas que están arriba pero la verdad es que Dios los llama a uno por donde sea o sea no hay que pensar esas filas no hay que verlas como un proceso forzoso como quien dice que todos empezamos o por la justicia por la alegría por la pureza por la verdad no vamos a comentar ahora unas tres de estas pistas y las otras nueve con el favor de Dios las comentaremos en la siguiente predicación ese es nuestro día sobre la santidad fíjense una manera quizás distinta de presentar este tema por donde vamos a empezar todas son importantes pero yo quiero empezar en esta oportunidad por la de la justicia sentir el llamado de la justicia que es una de las doce pistas sentir el llamado de la justicia es hermoso es hermoso sentir el llamado de la justicia es estar cerca de Moisés que le dijo Dios a Moisés le dijo yo he oído el clamor de mi pueblo el dolor del pueblo se vuelve dolor de Dios y el dolor de Dios se vuelve dolor de Moisés ese es el camino sentir el dolor de la injusticia es aproximarse al corazón celoso de Dios sentir el dolor de la injusticia hay que tener en cuenta que la injusticia no se refiere únicamente a cosas materiales tiene que dolernos que haya tantas personas que no tienen acceso a bienes intelectuales o espirituales ustedes tienen presencia cada vez las conozco un poquito más me he dado cuenta que tienen presencia en tantos lugares de este querido país muchos de esos lugares son muy pobres pero mucho y ustedes como docentes y como directoras seguramente se habrán hecho esta pregunta frente a algunos estudiantes realmente brillantes que han encontrado como sería este niño si tuviera mejores oportunidades como sería esta niña si se le diera mejor oportunidad ese es el llamado de la justicia ese sentir que a muchas personas se les está robando la dignidad que a muchas personas se les está robando la inocencia algunos amigos míos pertenecen a una comunidad que en parte religiosa en parte laical es como una familia que están haciendo una familia espiritual que están haciendo allá en mi país ellos se llaman servidores del servidor el servidor claro con ese mayúscula es Cristo y estos se llaman servidores del servidor yo conozco al fundador incluso Dios hace muchos años por una circunstancia que no tiene nada que ver con mis méritos me permitió servir en particular a ese hombre que se convirtió en el fundador bueno los servidores del servidor trabajan en lugares muy difíciles de Bogotá conozco señoras y religiosas que trabajan con niños vulnerables y niños abusados me decía una de estas mujeres uno necesita un auxilio especial de Dios para enfrentarse cada día con lo que han pasado con esos niños que han pasado por tantas cosas encontrarse niños en la más tierna edad que han vivido las cosas más espantosas de abuso físico de abuso sexual de abuso verbal traumatizados para siempre niñas muy pequeñas en edad pero con una experiencia de prostituta grande porque han sido usadas como juguetes sexuales durante años también niños y niñas muy pequeños adictos a todo tipo de mañas y vicios sexuales porque han sido inducidos por adultos no han tenido infancia sentir esos dolores ahí vamos un poquito en la línea de la compasión incluso sentir esos dolores sentir la lágrima que brota del corazón de Dios por esos maltratados tiene que hacernos pensar también en los adultos por supuesto el dolor de tantas mujeres y algunos hombres no ocultemos la violencia contra los hombres el dolor de tantas mujeres maltratadas el dolor de tantos ancianos sin oportunidades el dolor de los discapacitados que son escondidos como una vergüenza por sus propias familias hace cosas de un mes se encontró en España a un hombre que la familia lo mantenía encadenado a la cama un hombre con una deficiencia mental según las cuentas llevaba más de 14 años encadenado ahí 14 años atrás esta era una persona que alcanzaba a hablar él hablaba pero de estar 14 años encerrado había perdido todo el lenguaje solo tiene como una especie de gruñido lo había perdido todo eso tiene que dolernos eso tiene que dolernos y hay que saber que ese dolor es como una participación del dolor de Cristo que precisamente ha dicho lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis y es necesario entender que muchas de estas personas solo tienen como único recurso lo que pueda hacer la iglesia hay que pensar en el tumulto en la acumulación de sangre inocente por el crimen del aborto se calcula que desde que se aprobó el aborto legal en Estados Unidos han muerto más de 50 millones de personas 50 millones es decir más que en las dos guerras mundiales más que en las dos guerras mundiales sumando los muertos de la persecución de Stalin en Rusia más que los que mató Mao Zedong más que los que ha matado el régimen comunista en Vietnam o en Corea del Norte entonces es necesaria esa indignación es necesaria y yo les pido el favor porque ustedes son líderes ustedes hacen presencia con jóvenes con padres de familia con docentes hay que contagiar de indignación a nuestra gente hay que enseñarles a que sientan indignación porque el gran problema la gran razón por la que avanzan las leyes iniguales en favor del aborto cual es el gran problema pues el gran problema es que se centran únicamente en el drama de la mujer y la mujer y la mujer y la mujer y por supuesto que hay un drama terrible doloroso desgarrador en la mujer pero no es el único drama entonces si uno no cultiva sentimientos de indignación en esas personas en los que tenemos cerca fácilmente son presa de esa falsa compasión el amor por la justicia tiene ilustres ilustres muestras modelos en nuestra vida dominicana pensemos en el caso de Antonio de Montesinos ese grito de Montesinos estos no son hombres que hermosura se levanta la voz del predicador y recuerda la dignidad de los olvidados no se nos olvide que muchos de ellos solo nos tienen a nosotros y educar en la justicia es una de las cosas que le devuelve más credibilidad a la iglesia no que nosotros tengamos que obsesionarnos únicamente por la imagen o las relaciones públicas pero una iglesia que lucha con honradez y con coherencia por la justicia es una iglesia que se convierte indudablemente en un punto de referencia para el conjunto de la sociedad en la misma línea está el camino de la compasión el camino de la compasión el camino de la misericordia que hermoso redescubrir el camino de la misericordia convertirla en el vestido que nos acompaña cada día convertir la misericordia en los lentes a través de los cuales vemos a todos empezando por nuestros hermanos es imposible excluir o detestar a la persona que uno ha aprendido a amar con misericordia quiero destacar en el tema de la misericordia algo que hablaremos después sobre la vida comunitaria quiero destacar en esto de la misericordia de la necesidad de la compasión en la comunidad la compasión entre nosotros esa compasión es necesaria a veces nos damos demasiado duro unos a otros necesitamos crecer en esa compasión entender que el drama que vive la otra persona la dificultad que vive la otra persona es igual o mayor a lo que tú has vivido si has experimentado soledad frustración fracaso tentación muy seguramente eso ha experimentado tu hermano yo no sé como sea el caso de otras personas pero en el caso mío a medida que el tiempo ha pasado yo pienso que es un regalo de Jesucristo el que yo pueda sentir cada vez más no es mérito insisto pero pueda sentir cada vez más como un cariño es verdaderamente un amor que viene de Dios hacia mis hermanos sacerdotes porque como he experimentado dificultad como he experimentado tentación como he experimentado fracaso en mi vida y en mi ministerio yo cuando miro a un sacerdote digo uy este tiene que estarle costando bastante no es fácil esto esto no es fácil y uno se equivoca y uno fracasa y uno peca y uno no tiene otro camino sino el arrepentimiento y levantarse y pedir ayuda y pedir una luz el principio de conformación de la vida comunitaria yo creo que tiene que ser la misericordia no dejemos que termine este año de la misericordia sin dar un paso en esto que adelanto tan grande pudiéramos hacer nosotros en la vida comunitaria si empezáramos por ejemplo a ver a las personas menores los que van detrás a mirarlos con misericordia con verdadera misericordia por las dificultades que están pasando por los rompimientos la separación el desgarramiento que están viviendo que hermoso vestir también con esa misericordia a nuestros hermanos mayores a los hermanos enfermos yo conocí aunque solo de referencia no personalmente a un dominico español que me enseñó algo muy importante padre Santiago Ramírez el padre Santiago cultivaba sentimientos como de niño pero un niño lleno de compasión por los superiores se daba cuenta la dura tarea y puede sonar contradictorio pero la compasión hacia los superiores es necesaria ¿qué son esos superiores? me gusta tanto el sermón de San Agustín sobre los pastores cuando dice ¿y qué somos nosotros? lo mismo que ustedes pero con otra carga qué bonita descripción tenemos los mismos problemas de ustedes que a usted le cuesta trabajo vivir la vida comunitaria o vivir la castidad o la generosidad luchar contra su pereza no dispersarse en su camino espiritual lo mismo me pasa a mí exactamente lo mismo la compasión hacia los superiores es algo muy necesario darse cuenta que ellos hacen lo que pueden con las luces que tienen acertarán en algunas cosas y en otras no como todos y si le tocara a usted lo mismo yo creo que cuando uno ha pasado por esas en mi caso he sido superior de una casa y he sido superior de un convento grande y verse uno impotente yo vine a naufragar tres vocaciones así ante mis ojos y buscar uno por un lado y por otro como le hablo que hago y ver como se hunden como se hunde ese barco y eso duele entonces la compasión hacia los superiores es importante entender que son seres humanos entender que tienen sus propias tentaciones como ya dije y sus inmensas tensiones tener compasión tener misericordia hacia nuestros jóvenes que mundo están viviendo que mundo les va a tocar vivir tener compasión hacia aquellos que han sido marginados los que han sido ridiculizados un buen modo de crecer en la compasión es oír las historias a nuestros estudiantes de donde vienen de que familias vienen yo no se como este la situación en Perú se que se esta deteriorando en todo el mundo pero le escuché a un rector de colegio de allá en mi país que decía menos del 20% de nuestros estudiantes vienen de hogares con papá y mamá biológicos más del 80% de esos niños que uno los ve bien o mal vestidos bien o mal sentados más del 80% de ellos o no conocen al papá o vieron al papá maldiciendo a la mamá o vieron a la mamá gritándole las peores vulgaridades al papá o vieron violencia física esas son la gente que tenemos esa es la gente que nos ha llegado y muchos de los violentos en nuestras instituciones provienen de ahí que hermoso que uno pueda empezar a crecer en la misericordia que no significa complicidad con el mal crecer en la misericordia indudablemente significa marcar una diferencia positiva en esas vidas a través de la escucha a través de un buen consejo y la otra palabra que aparece en esa columna el amor a la paz el amor a la paz que parece como un sueño irrealizable el amor a la Jerusalén del cielo el amor a las anticipaciones de la paz a través de la reconciliación el amor a las anticipaciones de la paz a través del arrepentimiento pedirle a Dios que renueve en nosotros el verdadero arrepentimiento y pedirle a Dios que susciten nuestras comunidades espíritus humildes decía el beato el redo abado la fuente de todos los conflictos es que nadie quiere corregirse a sí mismo todos estamos esperando a que los demás se arrepientan y así es muy difícil ¿cuál de estas tres teclas resuena en tu corazón? un amor profundo a la paz una misericordia que tú quieres dar porque la has conocido porque te conmueve una santa indignación ante la injusticia vamos haciendo nuestro recorrido y vamos encontrando los llamados del amor de Dios en nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un amor y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo